Hola a todos, bueno, volvemos con un directo más y hoy tenemos con nosotros a Cristian Moravito, que es corno bajo en la, a ver que lo miro aquí en la chuleta, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Buenos Aires, perdón, Argentina, y ya lo tenemos aquí, y bueno, nos va, vamos a hablar sobre la filosofía del Sun and Wind de Arnold Jacobs, así que vamos a invitar a Cristian ahora mismo, voy a invitarlo por aquí, este no, Cristian, allá vamos, se conecta rápidamente, tenemos por ahí a Álvaro, Enrique Barra China, maestro, ¿cómo estás? Hola por las argentinas. Con mucho calor, hoy es un día muy caluroso. Muy bien, estáis allí ya, nosotros estamos entrando en el invierno, en Península, por lo menos aquí en Canarias todavía estoy disfrutando del calorcito, la verdad, pero en Canarias, perdón, en Península ya está llegando un poco el frío y nada, imagino que allí, pues eso, lo que dices, ya con calor. Bueno, un placer para mí tenerte aquí, ya que, bueno, hace muchísimo tiempo que hemos conectado, hemos charlado, hemos intercambiado muchas opiniones, yo sigo mucho tu trabajo y, bueno, pues hablando con Álvaro Cortinas hace un tiempo, salió la idea de que estaría genial tener una charla contigo para que nos cuentes todo este grandísimo trabajo que estás realizando para potenciar y difundir la labor de Arnold Jacobs, de la filosofía de Sonar Wynn en castellano, en español, gracias a esa relación que tienes con una persona que, bueno, quizás todos los tubistas conocemos, que es Michael Rose y su canal de YouTube Tuva People de TV. Así que, bueno, básicamente esta es un poco la idea. Damos la bienvenida a todos los que se están sulamando por aquí. Mil gracias a todos. Como siempre, muy importante para que esto llegue a más personas, pues esos corazoncitos, esas, bueno, que lo compartáis, que hagáis un poco, pues todo lo que interactuéis un poco con nosotros y estamos abiertos a todo tipo de preguntas. Y lo primero que vamos a hacer, si te parece bien, Christian, es que nos cuentes pues quién eres, es decir, de dónde sales y qué es lo que haces ahora mismo. Bueno, antes que nada, David, antes que nada es un placer estar acá en tu canal. Nada, estoy muy contento de estar aquí y de compartir todo este hermoso mundo de los metales con, bueno, con nuestros amigos hermanos españoles. Con Álvaro estuvimos hablando hace unas horas, ayer en realidad. Y bueno, para hacerlo bastante cortito, yo nací en una ciudad que se llama La Plata, que es la ciudad capital de Buenos Aires, que está a 60 kilómetros al sur. Comencé con la trompa, con el corno, como le decimos nosotros a los nueve años. En esa época yo no tenía instrumentos, no tenía boquillas, no tenía nada, no había profesores. Sudamérica es un mundo aparte, ¿no? Es muy difícil. Bueno, conseguí un profesor, estuve un par de clases, yo siempre fui bastante habilidoso, entre comillas, para copiar, entonces copiaba las embocaduras, copiaba cositas, era como un ladrón. Después me enteré que Jacobs recomendaba eso, ¿no? Que hay que ser un gran ladrón y un gran mentiroso muchas veces, ¿no? Hay que copiar mucho, sí, sin duda. Claro, porque muchas veces también el tema de mentir, ¿no? Que decía, Jacobs hablaba de sus problemas físicos, que siempre tuvo, ¿no? Enfermedades, y siempre, entre comillas, es como que sufría él cuando tocaba, ¿no? Porque siempre tuvo muchas cosas, tenía desprendimiento de retina, se le salía una rodilla, tenía problemas pulmonares, más allá de que tenía, siempre tuvo los dos pulmones, ¿no? Esa es una buena aclaración, porque siempre se comenta ese mito de que él solo tenía uno, ¿no? Siempre se comentó eso, el mito de que tenía un solo pulmón, no, tenía los dos pulmones, pero reducir, su capacidad pulmonar era reducida, él tenía que alrededor, creo que llegó a tener tres litros y medio, pero no más que eso, de capacidad vital, capacidad pulmonar, y, bueno, empecé en el Conservatorio Gilardo Gilardi de la Ciudad de La Plata, hice una carrera bastante corta, porque habré hecho seis, siete años de conservatorio y entré a trabajar en la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, en mi ciudad, después, al tiempito, también audicioné y entré en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el año 97, cuando no existían, ¿no? Esto de internet, Instagram y todo esto no existía, así que, bueno, empecé a trabajar en los dos teatros a la vez, estuve como diez años trabajando en ambos teatros, hasta que, bueno, en el momento que nació mi hija dije, me quedo en un trabajo solo, y elegimos quedarnos en Buenos Aires, junto con mi esposa, que es violinista, y, bueno, a partir de ahí nos quedamos con un trabajo solo, y, bueno, pero, bueno, más volviendo a la parte musical, empecé a, digamos, nunca tuve un profesor de trompa, de corno, ¿no? Entonces, siempre viajaba a Buenos Aires a tomar una clase con uno, una clase con otro, pero no, es como que no encontraba mi camino, ¿no? Por suerte, en un momento conocí a una persona que es uno de mis grandes mentores, yo tengo dos mentores, uno de mis mentores es mi profesor de Aikido, yo a un arte marcial hace más de veinte años, un profesor se llama Sergio Bengoa, y mi otro mentor es un gran amigo, un gran colega, una gran persona, un gran trombonista, que fue mi profesor. Yo aprendí a tocar la trompa o el corno con un profesor de trombón bajo, ¿sí? Que fue mi profesor al principio, después se convirtió en mi colega, porque trabajamos, yo entré en la filarmónica, y él ya estaba de hace muchos años en la filarmónica, se convirtió en mi colega, y con los años se convirtió en un gran amigo, ¿no? Fue la persona que realmente me abrió la cabeza para empezar a ver otros, más allá del charco, ¿no? Que nosotros decimos cruzar el charco cuando vamos a Europa. Nosotros también, sí, sí, sí. Entonces, empecé a escuchar música realmente, empecé a escuchar las grandes orquestas, Chicago, Berlín, Nueva York, y bueno, meterme un poco a abrir, me abrió la cabeza de una manera increíble, y era esos profesores, yo empecé a tomar clases con él. Ajá. Y bueno, una vez que empecé a tomar clases, era de esos profesores que yo entraba a la casa de él, y en su casa me daba clases, y entraba tocando de una manera y salía tocando totalmente de otra, ¿no? Pero con dos o tres cositas que me decía, cambiaba radicalmente mi manera de tocar. Mi manera de tocar, mi manera de sentirme, ¿no? Desde la relajación, desde la respiración. Y bueno, estudié con él mucho tiempo, mejoré muchísimo con él, dentro de mis posibilidades, mis limitaciones. Y bueno, y en el año 2018, después de ver un video de Charlie Vernon, Ajá. Por YouTube, yo hablo bastante bien inglés, estudié bastante, no soy un experto, pero me defiendo. Empecé a escuchar el video, y las cosas de Charlie Vernon me shockearon, ¿no? Me shockearon, me shockeó como tocaba, como pensaba, las cosas que decía, y me empecé a pensar, yo esto lo tengo que compartir, yo esto lo tengo que compartir. Y como tú sabrás que no soy ningún genio de la computación, ni mucho menos, empecé a ver como, traté de subir, compartía el video, y escribía, tipeaba lo que decía. Entonces dije, no, no puedo ser tan Pablo Mármol, de los pica piedras, y tengo que ver cómo subir el subtitulado del video. Entonces, bueno, busqué un tutorial, resultó muy fácil, y estaba escribiendo el video abajo, y digo, no, pero yo, si hay algo que aprendí en Aikido, es que siempre antes de hacer algo hay que preguntar. Entonces, le mandé un mensaje a Charlie Vernon, y nunca obtuve respuesta. En el momento me enojé, porque digo, ¿por qué no me contestan? Y después entendí que está súper ocupado, y puede decir, está en otro planeta. No tienen tiempo, exacto, están con otros materiales. Bueno, empecé a buscar, claro, empecé a buscar este video relacionado con Charlie, y terminé viendo, encontré, tuvo a People TV, los videos de Michael Gomes. Entonces, en un momento le mando, mando un mensaje a, a, a una, a una dirección de email que había ahí, diciendo quién era, que tenía ganas de sustitular esos videos, porque para, para ayudar a los demás, para que, hay mucha gente que, por problemas económicos, por problemas, X problemas, no tienen la posibilidad de aprender inglés, o no tuvieron ganas, o no tuvieron tiempo. Entonces, yo sentía que eso era como oro en polvo, que tenía que desparramar. En duda. Entonces, eh, le mando un mensaje a esta persona, y me contesta, me contesta automáticamente, el email, me dice, bueno, en breve, le contestaremos. Yo digo, no me van a contestar nunca más. Yo pensaba, ¿no? Al, al otro día, me llega un email, diciéndome, Cristian, sentite libre, de sustitular, traducir, de hacer lo que quieras, siempre y cuando sea, desparramar las enseñanzas del maestro Jacobs, podés hacer lo que, lo que gustes, hacé lo que quieras. Firma, Michael Gross. Yo digo, yo, pero, entonces le pongo, Michael Gross, usted es la persona de los videos. Sí, sí, soy yo. Así que a partir de ese momento, este, Michael Gross es una persona increíble, que me dio una mano, que me abrió un mundo, que yo, que yo, estoy disfrutando día a día. Estoy como siendo persona que no, que jamás hubiese pensado en conocer. Y, y bueno, hay un montón de proyectos por venir juntos, con respecto a los subtitulados de sus videos, ya van 160 videos que subtitulo, desde Sam Pilafian, Vincent Tensarela, Roger Rocco, Pat Sheridan, qué sé yo, un montón de gente, ¿no? qué bueno. Y las cosas que aprendí, las cosas que escuché, las cosas que... Esas son las cosas más interesantes, porque los que generamos contenido en el blog, en el canal de YouTube, en el podcast ahora, ya sabes que el grandísimo aprendizaje que hay detrás de todo ese trabajo, ¿no? porque yo soy muy consciente del grandísimo trabajo que tienes ahí, subtitulando esos 160 videos, pero es que el aprendizaje que tú tienes detrás es ahora mismo muy importante. Y, y si te parece bien, vamos a pasar, para que nos cuentes un poco a todos, después de todos estos 150, 160 videos que tú has traducido, que has visto, la relación que tienes ya con Mike Rose, que nos cuentes qué es para ti la filosofía Sound and Wind, lo que has aprendido, es decir, lo que te han transmitido los grandes maestros, de lo que es, lo que se conoce, como todos conocemos, la filosofía Sound and Wind. Bueno, Sound and Wind, como todos sabemos, Sound quiere decir canción, melodía, música, Wind quiere decir viento, aire, movimiento, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que la gente no sabe, por el hecho de no hablar inglés, o de no entender que, bueno, la historia de Jacobs, Jacobs es una persona que sufrió muchísimo, como te decía recién, de muchísimas valencias físicas, ¿no? Entonces, el lema de Jacobs en un momento fue ese, en realidad era Wind and Song, era al revés. ¿Por qué? Porque, por sus problemas pulmonares, y para ayudar a otras personas, él estudió medicina, estudió filosofía, estudió psicología, y después pasó todo ese conocimiento a la parte musical, pero no para ayudarse a él mismo, sino para ayudar a los demás, ¿no? Él era una persona muy talentosa, a los 15 años entró con una beca completa, al Curtis Institute of Music, beca completa, Fritz Reiner, que era el director, ese famoso director, súper duro, ¿no? Que si a alguien no le gustaba la orquesta, lo echaba, por ejemplo, para que lo sepan, Fritz Reiner, cuando estaba en la orquesta cívica, en la Civic Orchestra, Jacobs se le complicaba muchísimo, ir con la tuba, semejante tuba, la de York, ahí arriba del tranvía, entonces, fue directamente a hablar con Fritz Reiner, y le dijo, maestro, no voy a poder venir, porque se me complica mucho con la tuba, porque Fritz Reiner le puso su chofer personal, para que lo vaya a buscar a la casa, lo lleve al ensayo, y después del ensayo lo lleve de vuelta a su casa, para que se den una idea de cómo estaba catalogado en ese momento, entonces, bueno, básicamente, como te decía, en esa época, él tenía ese slogan, ¿no? Wing and Song, porque en un momento, él descubrió todos estos aparatitos, que todos conocemos, de la respiración, que todos usamos, porque la respiración en un músico no es exactamente igual, como la respiración que usamos cuando hablamos, por ejemplo, que usamos solamente el 10% de la capacidad pulmonar, en un momento empezó a meter la bolsa de respiración, el espirómetro, y todos los aparatos de respiración que él usaba, y empezó a ver que las personas se enfocaban demasiado, en lo que era el famoso wind, que era la primera palabra del dogma, entonces, en uno de esos años, llegado a los 50, casi 60, lo dio vuelta, el eslogan, y quedó como Song and Wind, porque él decía que al song, que las melodías, y el producto final, que todo músico, que todo artista quiere lograr, él decía que habría que darle el 85% a las melodías, y a la canción, y solamente el 15% a lo que es todo lo demás, toda la metodología de la respiración, ejercicios, y demás. Lo cual, yo veo que con el tiempo, yo soy un sudamericano, opinando de, de, de todo esto, ¿no? pero yo lo que, lo que veo yo, desde mi humilde posición, es que, es que el enfoque de la música, se fue demasiado, hacia lo metodológico, ¿no? Hacia lo mecánico, de tocar un instrumento, y no hacia el producto final, digamos, ¿no? Hay un video muy famoso, de Roger Rocco, de, perdón, de Roger Bobo, explicando la famosa frase de Jacobs, parálisis por análisis, no sé si, si lo han visto, ¿no? No, no recuerdo, no recuerdo ahora. Hace, hace caminar a una, a una, a una trompista, a una chica que toca la trompa, el corno, con un, con un bidón lleno de agua, privado. Entonces le dice, bueno, hagamos una cosa, anda hasta, hasta ahí, hasta, hasta la pared, y volvés caminando, y te sentás. Entonces la chica se para, va con, con el bidoncito ese, va, viene y se sienta, ningún problema. Entonces después le dice, bueno, ahora vas a hacer lo mismo, pero me vas a explicar, cómo lo haces, qué exactamente, paso a paso. Entonces la chica empieza, bueno, voy a inclinarme para adelante, para darle fuerza a mis piernas. Voy a, voy a hacer fuerza con el loscuádrices, para poder levantarme. Cuando está parada, dice, bueno, voy a darle, voy a pasar el peso a mi pierna derecha, para dar un paso con la pierna izquierda, y apenas dice eso, se le cae el bol, se le cae el agua, un chorro tremendo de agua. Entonces ahí se corta la explicación. Entonces dice, esa es la explicación que, me parece que ya no tenemos que hablar más, de lo que sucede, ¿no? Como que la gente se enfoca mucho más, en el cómo hacer las cosas, que directamente en hacerlo. ¿Y por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que ocurre? Quizás es por, porque es más sencillo, a priori, fijarnos en la parte, en las partes mecánicas, porque, eso sí es cierto, es decir, a veces, yo el otro día, que estuve dando una masterclass en Galicia, le encontré con una persona, ya era más adulto, que, claro, que realmente estaba totalmente paralizado, por todas las cosas que su cerebro tenía que hacer, en cuanto le dices, no, fíjate en lo que suena, respira y suena, las cosas cambiaban, pero claro, tenía una tensión. Entonces, ¿por qué crees tú que, que a veces todos, yo creo, yo recuerdo momentos en los que me ha pasado eso, ¿no? De tener esa parálisis por análisis, o que es más sencillo, o que lo otro, del producto final, es más, no sé, más etéreo, más, más en el aire, es decir, es más relativo. Yo creo que el ser humano, el ser humano, se complica demasiado las cosas muchas veces, ¿no? Porque, siempre Sheikov decía, teníamos que buscar lo mejor, el mejor producto final, con el mejor, el menor esfuerzo posible. Ya. Entonces, es como, es como, es lo que significa ser, eficiente. Totalmente, entonces, en inglés, la traducción literal, ellos decían, en el libro de Song of Winter, de Brian Fredrickson, dice que, las personas, como estamos cableadas, como nacemos cableadas, esa es la palabra que usan, estamos cableados, todos exactamente igual, ¿no? Entonces, cuando aprendemos algo, lo aprendemos desde, desde enfocarnos en, en qué es lo que queremos hacer, y no en cómo, es lo que queremos hacer. Y si yo quiero salir corriendo, o tengo que salir corriendo, hasta el portón de mi casa, y volver, yo salgo corriendo, y vuelvo, no pienso en, qué es lo que estoy haciendo, si tengo, el ejemplo más famoso, que pone Sheikov, es, ¿tengo que tomar un trajito de agua? Sí, Toma un trajito de agua, no estoy pensando, en el hombro, en el bíceps, que se estira, en la mano que agarra la, entonces, yo creo que, en ese momento, en esa época, quizás antes, quizás, mucho antes, no sé, esta, este, esta psicología de pensamiento, estaba muy firme, ¿no? Porque Sheikov no le dio clases, no le dio clases a una sola persona, le dio clases a miles de personas, y eso estaba tan firme, por eso, por eso la Chicago Symphony, es muy, muy conocida, por ese, por ese pensamiento, ¿no? De los metales. Acá hay un juego, que se llama, el teléfono descompuesto, no sé si en España, se llama igual, me parece que no, que es, una persona, es una fila de personas, todas paraditas, una delante de la otra, entonces, el último, hace dar vuelta, a la anteúltima, y le dice algo al oído, o le hace un gesto, entonces, la anteúltima, se tiene que dar vuelta, y a la persona anterior, le tiene que decir lo mismo, o hacerle el mismo gesto, eso, a medida que va pasando, de persona a persona, se va a desvirtuando, se va a desvirtuando, se va a desvirtuando, se va a descontrolando, se va a desvirtuando, y yo creo que esos, fue un poco lo que pasó. Entonces, aquí, es muy interesante, porque lo que significa, es que, no hemos estado manteniendo, las bases, de lo que, en este caso, el son and wind, significa, y eso, que hay literatura, suficiente, como para que los profesores, y los músicos de metales, o no metales, porque está claro, que también funciona, en instrumentos de viento, madera, podamos aprenderlo, yo, a mí, yo tengo, pues los normales, los normales, no los normales, sino tengo bastantes libros, sobre son and wind, sobre and not yet, pero hay uno, que me encanta muchísimo, que, a ver si lo digo, que es, no me acuerdo, cómo se llama, lo tengo por ahí, espera, sí, lo estoy viendo, lo voy a coger un segundo, porque está aquí, Bruce Nelson, no, no, no es el de Bruce Nelson, aparte de esto, es este, Brass Singers, The Teaching of, y este libro, me gustó mucho, es de Louis Loubrier, y me gustó mucho, porque muestra, la evolución, de Arnold Jacobs, la cuenta, cómo fue evolucionando, su pedagogía, y, y los enfoques, de forma súper, súper, yo lo tengo súper, subrayado, con un montón de notas, pues me pareció, muy interesante, este libro, Louis Loubrier, es un psicólogo, que ha escrito, creo, si no, si mal no lo sé, porque lo ha escuchado, Michael Rose decirlo, creo que, que ha escrito, más de 10 libros, con respecto a, sí, tiene bastante, sí, a las enseñanzas, de Arnold Jacobs, y, y es, excelentemente claro, al explicarlo, y, y así como dices tú, ¿no?, correlativamente, va siguiendo, paso a paso, su desarrollo, sí, y bueno, y eso es lo que, más o menos, por algo, Jacobs jamás escribió un libro, Jacobs jamás escribió un libro, los alumnos de él escribieron libros, el mentor, el mentor, el cuidador de la familia Jacobs, que fue Brian Fredrickson, escribió este libro maravilloso, y es, es, es como la Biblia para todos nosotros, los trompistas, los trompistas, medio que están como en otra, en otra, yo lo que noto es como que no, 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 no tienen en cuenta ese libro, pero, por ejemplo, Philip Farkas, era, era tubista, antes de ser, del trompista, sí, eran compañeros, eran tubistas los dos con Jacobs, entonces, y nadie, nadie sabe, pero Farkas decía que lo, lo consideraba Jacobs como su gran mentor y su gran maestro, ahora, lo que dice Jacobs en los libros, porque está escrito, no lo estoy diciendo yo, él decía que Farkas era un trompista excelente, dice que era excelente tocarlo, pero que tenía todos los conceptos cerrados, todos los conceptos cerrados, eso está escrito, eso está escrito, no lo estoy diciendo yo, entonces, como dijiste hace un ratito, hay que volver siempre a la fuente, es como las señoras mayores, viste, que de vez en cuando te dicen, no, los suéteres no vienen como antes, las cosas de antes eran las buenas, y realmente, pasa un poco por ahí. Yo, en esto, mira, yo estoy, yo hace como cosa de ocho años, una cosa así, por libros que estuve leyendo, dije, vale, a partir de ahora me quiero leer todo lo que haya sobre instrumentos de viento metal, entonces lo fui comprando, yo tengo una librería propia, personal, sobre esto, y iba haciendo libros fantásticos, otros que son menos, es decir, y poco a poco, ¿qué ocurre? Que están en inglés, porque esto no se traduce en castellano, y está aquí una de las cosas que a mí me encanta, que haces tú, y que quiero poner en valor, porque es imprescindible, es decir, que una persona como tú, se haya dedicado a subtitular todos esos vídeos, que son al final biblias personales, de las experiencias que ha tenido todas esas personas con el gran Lennon Jacobs, es fundamental, pero realmente lo que necesitamos los profes de metales y los tubistas, y los músicos de metal, es aprender a leer bien en inglés, porque esto nos abre puertas, puertas aquí, aquí, y podemos hacernos preguntas, porque resulta que yo, hablando con otros compañeros, que nos encontramos con que a día de hoy, en España, se están utilizando metodologías que no funcionan, y que hace 40 años ya se decían que aquí, ¿cuál era la forma de arreglarlas? Hace 30 años, es decir, en libros, yo me encuentro un libro del 67, que explica claramente de un trompista, que son los Fundamentals of Raps Instruments, de Cox, de Fox, que es así pequeñito, que dice claramente los aspectos, y dices, ¿por qué esto no está traducido? ¿y por qué no me lo dijeron? Léete esto, porque ya es un fundamento, aunque ya haya alguna cosa que haya sido superada, pero te da las claves para el siguiente paso, ¿qué ocurre? Como no tenemos nada, depende todo de las ganas de aprender de cada uno, no hay, aquí en España, necesitaríamos, en mi opinión, que los conservadores superiores estudian en las universidades, para que se diera esa parte tan importante de investigación, y de crear nuevo contenido, de generar nuevos conocimientos, pues estamos, que hay personas, que está muy desigualado, entonces tenemos profesores, que están muy motivados, y que saben muy bien, hacia dónde está todo lo último que se está moviendo, y otros que están, digamos, pues anclados en el pasado, ¿vale? y bueno, pues yo creo que esto es algo que yo lo he vivido, es decir, la clave, yo sigo estudiando inglés, yo tengo una clase a la semana de inglés, y hay una clase una vez a la semana, a las ocho y media de la mañana, los martes, tengo clases de inglés, para aprender, para seguir mejorando, para seguir leyendo, entonces, claro, esto me abre muchas puertas, ¿vale? Y eso yo creo que es lo que tú estás haciendo. Aquí tenemos algunas cosas. Sí, dime, dime. Lo que yo veo muchas veces es que, a las personas les cuesta mucho, pero muchísimo, salir de su zona de confort. Entonces, cuando, uno no quiere, a la palabra sacrificio, que todos hacemos sacrificio, cuando yo me levanto a llevar a mi hijo a la escuela, seis y media de la mañana, siete de la mañana, es un sacrificio, y lo tengo que hacer. Es un sacrificio, y lo tengo que hacer. Y si quiero leer un libro en inglés, tengo que estudiar inglés, no queda otra. Yo en un momento puse una frase en Facebook, que me reía solo, porque yo veía que la gente hablaba, y puse, para tocar agudo, hay que estudiar. Para tocar en el medio, hay que estudiar. Para tocar en el grave, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Entonces, todas esas cosas que, pero a la gente le cuesta mucho, le cuesta mucho, abrir la puerta de su casa, y salir. Pero justamente, es porque el cerebro, lo sabes tú bien, lo único que quiere es, ahorrar energía. Entonces, claro, la primera batalla que tenemos que ganar, es contra nosotros mismos, que es donde está todo, ¿no? Ya lo decía, los grandes filósofos, conócete a ti mismo, ¿vale? Y es la clave. Entonces, voy ahora a aprovechar, y vamos a, bueno, pues que la gente puede comentar, y cosas. Y Álvaro Cortina, Álvaro Cortina, gran profe, y fantástica persona, dice, bajo mi punto de vista, es un problema, que la investigación, no está vinculada, a las enseñanzas de viento. En Estados Unidos, los conservatorios, están al servicio de la universidad, y tiene toda la razón. Y aquí es donde más se nota, en esto, porque en España, pues oye, los conservatorios, sacan fantásticos músicos, eso no vamos a negar. Pero nos falta, nos falta este aprendizaje más transversal, las ganas de leer. Es decir, yo a mis alumnos se lo he dicho, leer, por Dios, todos los meses un libro. No leemos. Es decir, te digo que los músicos de metal, lo sé, muy pocas excepciones, digamos, imagino que vayan, pero cambiando, pero es que no leen, no se leen un libro al mes. Totalmente, ¿por qué es sacrificio también? ¿Cómo? Porque es sacrificio también. Es difícil para una persona sentarse y agarrar el libro y pasarse horas leyendo. Es sacrificio. A la gente no le gusta esa palabra. Lo que acabo de decir es que no quiero que pase en el momento para... Yo he visto, con este aparatito que me acaba de llegar a Estados Unidos, porque acá es muy difícil de conseguirlo y es muy caro, me lo acaba de regalar una alumna, yo he visto muchos videos, muchos videos de explicaciones de cómo se usa el breath beat. ¿No? Videos de españoles, videos de, inclusive, norteamericanos. Yo tengo uno. Sí, sí. El tuyo no lo he visto, lo voy a ver. Pero he visto muchas personas hacerlo de esta manera, ¿no? Respiran y hacen... Hacerlo de esa manera, ¿no? No voy a nombrar a quién, pero bueno, lo he visto. Y si... Digamos, si yo voy a subir un video de este aparato explicando cómo se usa, mínimamente, antes de subirlo, voy a ver un video de Jacobs, porque Jacobs fue una de las primeras personas que lo usó y demostró cómo usarlo, ¿no? Entonces, si yo lo utilizo de esa manera, este aparato solamente, lo único que hace este aparato es darme un estímulo visual de lo que está haciendo mi aire, de mi creación del viento. Como decía Jacobs, el viento se crea de los labios para afuera, no de los labios para dentro, porque si yo respiro así y bailo la conga, es aire interno, estático, dentro de mi pulmón, o mi cavidad. Entonces, el aire se crea de los labios para afuera, por eso Charlie Vernon hace el trabajito con la hoja de papel y mueve, ¿no? Ese es un estímulo visual para ver qué está haciendo mi pulmón sin aire, ni aire, Entonces, lo que buscaba Jacobs empezaba a hacerlo de esta manera y después gradualmente bajaba la presión, ¿no? Entonces, ya. y con muy, pero muy poquita presión de aire, podemos lograr que la pelotita esté pegada al tope del dispositivo, o si inclusive tiembla acá arriba o está, la mantenemos un poquito más abajo es mejor todavía, porque estamos, ahí está la palabra, la frase que decía Michael Gross, la frase que decía minimal efforts, maximal results, o sea, mínimos esfuerzos con máximos resultados. Sí, que es lo que se conoce con minimal motors, ¿no? Que Arnold Jacob habla mucho de minimal motors. Exactamente, minimal motors, exactamente. Ahí hablaba del nervio motor, quizás, ¿no? Pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Soplar con la menor presión posible, porque cuando uno baja la presión, mejor dicho, cuando uno sube el fluido de aire, el flujo, el fluido flujo, la cantidad de aire, ¿no? Sin hacer nada, la presión de aire disminuye. Entonces, ahí es cuando la sonoridad empieza a ser más envolvente, más gordita, más amable. Esto es algo que la presión... Sí, perdona, termina, termina, luego te cuento. No, él decía que la presión mata al sonido. Sí, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esto, porque yo trabajo mucho también por las enseñanzas de Mel Curverson, el bajar el aire, la velocidad del aire, sobre todo en la tuba, el bombardino, en hacer sentir mucho vau, es decir, pensar como que supláramos vau, y esto concuerda con esto, ¿no? Totalmente. Y sí que es verdad que ese aparato, ese aparato, todos tendemos a utilizarlo moviendo mucho aire, porque además, enseguida, o con esa presión, enseguida se nota, ¿no? Porque el alumno, o nosotros respiramos más, entonces tenemos más. Pero sí que es verdad que para dar ese salto de calidad sonora, esta parte, esta parte de ralentizar el sonido, ralentizar el aire, bajar, doblar, el flujo, creo que funciona muy bien, y te agradezco mucho que me lo has aclarado aquí, ¿eh? No, no, y otra cosa que decía, primero lo empezaba a usar totalmente vertical, después lo inclinaba así, para que el pase de la pelotita sea cada vez más suave, o cada vez me cueste menos hacerla subir, y después lo daba vuelta y lo usaba así, y hacía así. O sea que la pelotita sube con muy poca presión de aire, ok, ok. ¿Sí? Por otro lado, a la vez decía que esto tiene que ser el 15% solamente de nuestro enfoque hacia 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 la música, nuestras enseñanzas, y al momento de tocar lo único que importa es el mensaje, convertirnos en comunicadores, ¿no? En el desastre. En una, estaba escuchando una entrevista hace poquito que una entrevista del profesor Roger Rocco, que es un excelente, es un excelente pedagógico, un excelente turista, y él mostraba el libro Song and Win, y decía, por un lado decía, ustedes acá ven a Arnold Jacobs con una tuba gigante, y dice Song and Win, no dice nada de embocadura, por ejemplo. No dice embocadura en ningún lado. Jacobs, la frase de Jacobs era siempre, no estudies embocadura para tocar música, sino estudia la música y la embocadura va a ser lo que tenga que hacer para poder llevarla a cabo, ¿no? Y otra de las cosas que decía, que muchas personas, muchos profesores dicen, llená la tuba de aire, llená la, es imposible llenar de aire la tuba, la tuba no se llena de aire. Nosotros, como decía Jacob, nosotros no tocamos por el aire, nosotros tocamos por el sonido. Hay que llenar la tuba de sonido. No creo que haya ser humano en el mundo que pueda llenar una tuba, una iorca así gigante como una tuba como la que tienes tú de aire. Ni que tengas 20 litros de capacidad pulmonar. Está claro, está claro, está claro. Aquí nos dice Álvaro Cortina, es grandísimo trabajo que haces Cristian y pone loco, loco, que es muy argentino, no recuerdo mal, ¿qué tipo de lenguaje usarías para evitar caer en análisis continuo? Buena pregunta. Vocabulario el más simple, siempre Jacobs, por eso Jacobs decía tocar melodías simples, ¿no? Porque las melodías simples y muy conocidas como puede ser una canción de cuna o el mismo feliz cumpleaños o lo que sea, tenemos muchas herramientas para tocar ese tipo de melodías, porque usamos el recuerdo, usamos la exageración, usamos, siempre Jacobs decía eso, usen y toquen canciones de amor, porque las canciones de amor tienen algo especial, tienen una pasión dentro que es muy importante. y otra de las cosas que hacía Jacobs era ponerle palabras a las melodías, ¿no? Porque yo, como hablaba con Álvaro el otro día, yo le digo, si yo te digo perro, tú te imaginas un perro, pero si yo te digo no te imaginas nada, no hay nada ahí, ¿sí? Entonces, él decía, por ejemplo, en el famoso solo de los cornos de las tropas de Quinta de Jostakovich, él a una alumna le decía, ese solo es fácil, ponele palabras, ponele, I love to play the horn, y que eso significa yo amo tocar o me encanta tocar el cómodo de la trompa, inmediatamente ese solo mejoraba increíblemente, por haberle puesto un mensaje al sonido, ¿no? Entonces, muy importante. Lo curioso de esto es que estas cosas están muy, están ahí, se pueden leer, se pueden, pero no lo aplican tantas personas, no lo aplican tantas personas, que volvemos al mismo punto de antes, es decir, a la falta, quizás, de curiosidad y ganas de aprender de los metaleros en este caso, porque, esto ahorraría muchos crevaderos de cabeza y muchos problemas producidos por el estudio excesivo de la técnica o el estudio, y yo a mí me gusta mucho estudiar técnica, pero digamos, no llevarlo al extremo auténtico para tocar muy rápido, muy fuerte, lo que quieras. No sé, la verdad que... Mirá, Jacob decía que estudiar, le preguntaron muchas veces a él que, porque Jacob decía de tocar siempre melodías, ¿no? Bordón y... todas las melodías lentas y de amor y todo ese tipo de música, ¿no? Y alguien le preguntó qué pasa con la técnica, con los arpegios, con los armónicos, con las escalas, y Jacob le decía, mirá, eso lo tienen que hacer también, pero no toquen escalas por tocar una escala. Cuando toquen una escala, toquen una escala de Mozart, toquen pensando que es una escala de Brahms, toquen un arpegio, si... si... alguna vez tocaron un ballet, el ballet, si mal no recuerdo, del Cascanueces, tiene una bajada, una melodía maravillosa, Tchaikovsky hizo con los chelos, que hace... Es una escala, ni más ni menos que es una escala. Pero está... Tchaikovsky fue tan genio de poner una escala y cuando la tocas, cuando la escuchás tocando en la orquesta, se te pone la piel de gallina porque es música, es música, realmente. No es una escala solamente, no son notas, hay un... un significado dentro de esa escala. Muy bien. Abel Mazotti, que es un turista argentino, que yo conozco bastante bien, pregunta que ¿quién fue el trombón bajo que fue tu profesor? Ah, ¿me te lo he dicho? Sí, se llama Jorge Ramírez Álvarez, también es un... es el trombonista, el ex trombonista de la filarmónica de Buenos Aires y da la casualidad que ahora el sucesor de mi profesor se llama también... se llama Jorge Ramírez, pero es chileno. Ok. ¿Dale a qué? ¿Es chileno? Sí. Ya, ya, ya. Mi profesor en la época de los años 70 fue a estudiar a Estados Unidos en New England Conservatory y bueno, en esa época todos estudiábamos con Jacob, todos. Todos. Entonces es como que mamó la misma... porque yo le pregunté a Jorge en un momento, yo lo que aprendía con vos en tu casa cuando me enseñabas era Jacob's y me dice y claro, me dice, en esa época todos estudiaban con él. Ya. Así que fue exactamente lo mismo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que además nos has dejado la verdad que estoy encantado de que nos cuentes todas estas cosas porque se nota muchísimo tu gran conocimiento te agradecemos mucho este grandísimo trabajo que estás haciendo compartiendo pues eso, lo que se llama el proyecto que hay una página web de Arnold Jacobs en español, perdón, que es otra subedobles Arnold Jacobs en español, ¿no? Donde cuesta un poco todas las cosas que hacéis. porque las... Es este... La página, la página, digamos, el ofrecimiento de crear esta página en español fue de Michael Gross y la página es, no sé, usted le dicen, no le dicen W, ¿no? No, es www.arnoldjacobs en español con N porque eso no tiene N. .com y ahí están todos los videos y hay artículos súper interesantes. Muy, muy bien. Aquí está todo y con artículos y muy bien explicado, entonces, bueno, os animo a todos a que la visitéis y que le saquéis partido y por supuesto que si tenéis cualquier duda pues contactéis con el maestro. Cristian, siempre con... que no se puede responder, os lo digo, no se puede responder todo rápido y a la primera. Ser pacientes, mandar las preguntas y seguro que queréis respondiendo. ningún problema. Exacto. Bueno, por ir nos queda un cuarto de hora. Sí que me gustaría un poco que nos hablaras de la figura de Michael Rose, no, Rose, perdón, que es lo que tú que lo conoces mejor, por lo menos para los que solo lo conocemos de los videos. lo que a mí me parece es que ha creado realmente un... está haciendo una labor brutal en lo que la difusión de... bueno, ya no solo de Arnold Jacobs que por supuesto, pero si no del mundo de la tuba. Yo me siento un poco identificado porque lo estoy haciendo a mi nivel pequeñito en castellano, pero sí que como tú tienes mucha amistad, pues defínenos qué es lo que... yo creo que es un grandísimo maestro y que es una Biblia como tú bien sabes, pero bueno, ¿qué es lo que destacarías de él? Mira, en primer lugar es una excelente persona, es mi amigo, o sea, nos convertimos en amigos muy íntimos desde el hecho de hablar del mundo de los metales, de hablar de nuestras familias, él el año pasado me invitó a ir a su casa, con el tema de la pandemia obviamente no se pudo hacer, había un festival de la International Home Society que estábamos invitados con mi cuarteto Vires Horns, si alguno no lo conoce, los invito también a visitar nuestra página, acabamos de sacar nuestro segundo disco que se llama Vires Horns Play Piazzolla, que es todo Piazzolla, muy, muy interesante, espero que les guste. Muy bien. Y bueno, y Michael aparte me había invitado a dar una lectura de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De cómo Arnold Jacobs influyó en mi vida sin siquiera haberlo conocido, ¿no? Porque yo no tuve la posibilidad de conocerlo, lo único que sé de él lo leí, lo escuché, lo vi en los videos, Michael es una persona que tiene un montón de material y está esperando que yo vaya para poder compartirlo conmigo, me ha comprado aparatos de respiración que acá no se consiguen, me los compró para regalármelos, regalármelos, es una persona excelente y bueno, y respecto a a su legado, ¿no? Porque para mí Michael junto con otros tantos, ¿no? Con Dave Pederle, con Patrick Sheridan y el finado Sam Pilefian eran como el legado del maestro en realidad. Hay que tener en cuenta que Michael estudió con Jacobs no un día ni dos, estudió 17 años consecutivos, madre mía. Entonces, es, para mí es el legado, ¿no? Y básicamente el trabajo que yo estoy tratando de hacer es, yo no quiero que me tiren flores ni llenarme de dinero ni mucho menos, lo único que trato de hacer es seguir ese lineamiento bien firme, sin dejar que nada me influya en los costados. Expandir, digamos expandir en la parte del idioma ese legado, ¿no? Totalmente, totalmente, porque sé, España, no sé si están así, pero acá en Argentina y en Sudamérica, como te decía, hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de pagarse un profesor, de tener una, de pagarse una academia de inglés y demás. Sí, aquí en España está mejorando mucho, a nivel en líneas generales, la educación en inglés, los idiomas, hay de todo, pero sí que es verdad que lo que comentábamos antes, hay una parte que tiene que salir de ti, que no, se ha mejorado mucho, depende un poco de zonas, pero tiene que salir de ti lo de aprender inglés o moverte o tal, realmente la gente que, los profesores que saben, o los músicos que saben inglés es porque han decidido viajar, estudiar fuera, bueno, ya sabes todo. Seguro, seguro, y lo que pretendo, lo que yo pretendo es cuanto antes tener este, hacer una visita a Michael, estar un tiempo con él para, bueno, para pasar tiempo con él, obviamente, conocer a su familia además, y para con respecto a todos estos aparatos de respiración, el espirón, el espirómetro, el breath builder, la bolsa, para realmente tener bien, bien, súper bien en claro las cosas que pueden, las cosas que pueden mejorar, el mal uso que puede hacer que puede empeorar, y estar, digamos, tener todo bien, bien claro para el hecho de cuando yo pase esas enseñanzas a otras personas que sea enseñanza verdadera y no cometer ningún error, porque, como sabemos, el cerebro humano es una máquina infernal, pero es muy frágil también, entonces un profesor de acuerdo a su vocabulario y a su temperamento y a su actitud puede llevar a su alumno hacia el máximo potencial como también lo puede destruir inconscientemente, entonces hay que tener mucho cuidado desde la pedagogía porque porque es muy sensible porque es muy sensible. aquí, sí, sí, estoy de acuerdo. Patricio Consentino, ya lo conoces, tu vista argentino, afincado en Alemania ahora mismo, nos hace la siguiente pregunta, ¿qué sucede con el concepto Son and Win si el alumno al aplicarlo no consigue que la musculatura vaya donde debe ir? una pregunta muy interesante la musculatura va a ir donde tiene que ir si yo quiero como te ponía el ejemplo si yo quiero acá lo que importa es el producto final si yo quiero tomar un vaso de agua como te dije tomo los Jacob el ejemplo que ponía Jacob decía si te querés rascar la nariz rascate la nariz no hay mucho digamos si yo quiero ir a jugar al fútbol yo no tengo ahí está el difiere entre un deportista y un instrumentista nosotros no somos en ese sentido en el sentido de la música no somos deportistas nosotros no necesitamos fuerza para tocar el instrumento Jacob lo dice en una en una de sus de sus entrevistas nosotros necesitamos un par de pulmones y un par de labios no necesitamos músculo no necesitamos fuerza cuando respiramos y hacemos fuerza abdominal lo único que estamos haciendo es no permitirle a los pulmones extenderse hasta el máximo potencial posible sin llegar a los extremos porque otra cosa que decía Jacob es que los extremos no son buenos porque tanto el extremo si yo soplo naturalmente y quiero seguir soplando más voy a estar haciendo fuerza si yo respiro inspiro si yo hago hasta mi capacidad total o hasta el 80 y pico por ciento y quiero respirar más todavía estoy haciendo fuerza y eso no está bien la fuerza es nuestra enemiga la debilidad es nuestra amiga decía Jacob sí entonces volviendo a la pregunta de Patricio es yo no me tengo que preparar como un deportista para tocar para tocar el instrumento es como hablar yo no me levanto a la mañana y empiezo a vocalizar para poder hablar con mi esposa o con mis hijos yo hablo con mis hijos y el hablar y el cantar está muy relacionado altamente relacionado con los instrumentos de metal sobre todo yo siempre en las conferencias que hago de respiración una de las cosas que intento hacer es que tomemos conciencia de que nosotros los músicos de metal somos un alto porcentaje nuestro cuerpo es instrumento ¿entiendes? que es alguna cosa que viene del concepto Arnold Jacobs por supuesto que es que si somos conscientes de que realmente somos nuestro cuerpo es instrumento vamos a poner ese foco en en ponerlo como productor del sonido ¿no? no como lo que produce el sonido es el instrumento ¿no? para un poco quitar ese foco que a veces tenemos demasiado de importancia a lo que es el hierro el metal en este caso ¿no? y que está la similitud ahí con el cantante ¿no? otra de las cosas que decía Jacobs en este sentido es que el instrumento no tiene cerebro el instrumento es un pedazo de metal el instrumento es el intermediario entre mis pensamientos y alguna persona en que me escucha nada más ni nada menos que un megáfono exacto aquí una pregunta a ver ¿qué opinas tú? ¿tú ves al instrumento como un amplificador o como un resonador? un resonador un resonador el instrumento no amplifica lo que yo hago si yo toco suave en el instrumento el sonido sale suave no sale fuerte el amplificador lo que hace es amplificar de un sonido chiquito a un sonido grande lo que hace el instrumento es resonar es exactamente lo que hace bueno el megáfono no sé porque el megáfono eleva el volumen que eso es ampliar es un amplificador el megáfono amplía exactamente es un amplificador entonces un resonador es el instrumento porque el instrumento resuena exactamente lo que yo estoy haciendo si yo necesito tocar más fuerte tengo que soplar más fuerte y aparte y ahí viene otro tema que no sé si tenemos tiempo pero yo lo que le hablaba con Álvaro el otro día es que para mí es súper necesario cambiar algunas palabras como por ejemplo la palabra fuerte la palabra piano que la palabra piano no está tan mal la palabra grave y la palabra aguda la última perdón es la aguda y por cuáles las cambiarías vibración rápida agudos vibración rápida graves vibración lenta lenta o vibración vibración y y caudal de aire también agudos agudos caudal un poco menos agraves caudal ¿cuál palabra? te dije fuerte la palabra piano no está tan mal pero grave si a vos te dicen que estás grave estás mal en el hospital si vos vas al hospital y dices uuuh estás muy grave estás estás mal entonces yo para mí hay que cambiar eso tocar fuerte tocar piano tocar agudo tocar grave y la palabra ataque la palabra ataque habría que borrarla del universo porque la palabra ataque el ataque es un golpe es un ¿no? es un conflicto y todo lo que sea todo lo que sea golpe detrás del golpe viene la fuerza y como bien dijimos hace un rato no queremos fuerza nosotros creemos queremos wind queremos aire en movimiento muy bien para finalizar bueno César Sosa está preguntando por ahí que quería contactar contigo así que bueno le voy a decir que te escriba a ver privado y ya está y ya concretáis porque está muy interesado es un tubista que está muy interesado en aprender más y bueno pues por supuesto y lo mismo en mi caso si desea aprender podemos estar días hablando David exacto 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 podemos estar días hablando entonces pero bueno vamos a hacer lo más limitado lo más ajustado yo me gustaría cerrar la charla que ya vamos a llevar casi una hora ahí se me cortó un cajito se me cortó un cajito vale ¿ahora me escuchas? ahí sí estás medio pixelado pero te escucho sí yo te veo bien saludo por aquí a Darío Berra grandísimo tubista y fantástico amigo a Ana también que le ha encantado la idea de cambiar la terminología nada finalizamos con tres o cuatro ideas pautas para mejorar tocando un instrumento de viento metal en tu experiencia en lo que tú creas que has aprendido tanto con esta grandísima pues este recorrido traduciendo y aprendiendo sobre Son and Win pero también en tu experiencia como cornista como profesor seguro que nos es interesante a todos bueno me escucha bien ¿no Sol? me escucha bien sí bueno básicamente primero que todo cantar cantar la gente no canta la gente no quiere cantar la gente tiene vergüenza cantar la gente no se puede tener vergüenza para cantar no se puede tener vergüenza para cantar porque si no después cuando vaya a tocar va a tener vergüenza para tocar y siendo siendo artista siendo por favor no sean no sean mecánico instrumento sean perdón que no sean no sean mecánicos del instrumento sean artistas sean músicos usen la imaginación la imaginación es una palabra mágica para nosotros el canto todo todo compositor compuso las obras las obras que se han escrito se escribieron relacionadas con una historia y la historia pasó o no pasó se usó siempre la imaginación para hacer eso si nosotros no usamos la imaginación para hacer lo que hacemos nos convertimos en trompistas tubistas trompetistas trombonistas nosotros no queremos ser esas palabras nosotros queremos ser artistas queremos ser comunicadores como decía Jacobs narradores de historias con sonido y permitirle al cambio permitirle al cuerpo los cambios permitirle a las personas los errores nos tenemos que equivocar y aprender de los errores dejar que las notas graves les enseñen a las agudas bajar bajar la presión de aire y subir el fluido el flujo de aire para subir el flujo de aire lo único que hay que hacer es respirar profundo porque si respiramos por la mitad o menos de la mitad de nuestra capacidad pulmonar empezamos a hacer fuerza muy rápidamente y ahí aparece la maniobra va al salva aparece un montón de cosas que en otro momento lo vamos a hablar pero un montón de información un montón de cosas que llevan a que dejemos de ser artistas y dejemos de ser músicos para convertirnos en mecánicos de los instrumentos o en tubistas trompetistas trompetistas sean buenas personas sean buenas personas compartan lo que tienen y lo que no tienen ayuden a los demás no critiquen a los demás por más que ustedes crean que están haciendo cosas bien por más que ustedes crean que están haciendo las cosas súper bien si viene un profesor y le dice que está mal acepten que está mal y cámbienlo traten de mejorar traten de cambiar ¿sí? pero por sobre todo sean buenas personas eso es lo ahí está es lo principal yo creo que es un cierre fantástico que acabas de hacer eres una grandísima persona grandísima profesional estoy encantado de haberte tenido aquí charlando una horita se me ha pasado muy rápido así que bueno yo creo que tendremos que repetir dentro de otro tempo no tardando mucho y hablar de alguna de profundizar en algún aspecto porque me parece que tienes que hacer tu propio canal de YouTube y contarnos todas estas cosas animarte así que bueno un placer un placer Cristian para mí ha sido un placer un placer enorme mío David yo te conozco desde las redes desde hace mucho tiempo me pude poner en contacto contigo gracias a David a David Berra de Darío Berra perdón Darío Berra y siempre he visto algunos videos tuyos no he visto en la totalidad te soy sincero porque tienes muchos tengo muchos tengo muchos en algunos en algunos pude pude meterme un poquito meter alguna pregunta cuando hablaban de la creación de los hábitos con las psicólogas ¿te acuerdas de eso? sí fue muy interesante cosas muy interesantes y bueno aquí estoy para lo que necesiten siempre y no solamente aquí estoy yo voy a estar yo tratando de meterme en tus conversaciones para para seguir aprendiendo y si hay cosas que hice mal en mi pasado voy a tratar de mejorarlas y tratar de hacerlas mejor y bueno exacto de eso no parar nunca y siempre siempre seguir así es maestro bueno un grandísimo abrazo y espero verte pronto y conocerte en persona esto tiene que ojalá ojalá no sé disfrutar charlando de ya se van a alinear ya se van a alinear y puedes estar juntos seguramente un abrazo muy grande y mil gracias por este ratito tan fantástico muchas gracias David chao chao muchas gracias chau